Entre Cruces Todos me preguntan por qué soy así Porque ante los problemas caídas y pruebas me ven sonreír Que aunque la tormenta venga contra mí Si sigo de frente y levanto mi rostro te lo debo a ti Me has dado razones para ser feliz La seguridad de que sigues aquí Aunque en ocasiones tenga que sufrir Tus promesas se van a cumplir Y lo que aprendí, lo que recibí Lo que escucho, lo que sé de ti Lo quiero compartir Que si vivo es por ti Y ahora sé quién soy Ahora tengo una identidad gracias a tu amor Tu gracia habita en mi corazón Aunque sé que con mi fuerza no podré En las pruebas ponerme de pie Soy débil pero tú me haces fuerte Mi corazón te ama Te ama Te amo yo Tu palabra nunca me ha faltado Desde el suelo tú me has levantado Eres quien da sentido a mi vida Quien sana todas mis heridas en medio del quebranto Tu amor ha sido el motor que le da fuerza a mi fe Ya no tengo que buscar una identidad porque ahora sé quién soy Y ahora sé quién soy Ahora tengo una identidad gracias a tu amor Tu gracia habita en mi corazón Aunque sé que con mi fuerza no podré En las pruebas ponerme de pie Soy débil pero tú me haces fuerte En las pruebas ponerme de pie Mi corazón te ama Te ama Te ama Te amo yo Mi corazón te ama Te ama Te amo yo Gusto así Tal como soy Me salvaste y mostraste tu amor Es tu gracia mi motivación Pa' seguirte sin preocupación Renuncia a vivir la vida como quieras Solo viviéndola a tu manera Pude descubrir Que si vivo es por ti Y ahora sé quién soy Y ahora tengo una identidad gracias a tu amor Tu gracia habita en mi corazón Yo Y aunque sé que con mis fuerzas no podré En las pruebas ponerme de pie Soy débil pero tú me haces fuerte Yo Hey yo Ja 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 Es Sáname con Tito El Abreu De Mad Music Esto es Oh oh Entre Cruces Oh oh Jesús Tú me haces fuerte Mad Music Tito Tito Tito